Venga, escucharemos primero con Estela Patriz de Pachulani, El Viajero. Estela Patriz de Pachulani Estela Patriz de Pachulani Estela Patriz de Pachulani Amén. 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 De Pasha Luani, el viajero original de la cantautora Paula López e interpretado primero por Estela Patriz y luego por el colo filarmónico de El Salvador, dirigido por la maestra Paula Rivera Burgos, para quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Escucharemos a continuación.